¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez aquí a Comunidad PYME, un nuevo capítulo que hacemos en las plataformas digitales de Televisión Noticias a través de Facebook, de YouTube y que ojalá ustedes también puedan no solamente ver, sino que también compartir para que se vaya agrandando esta red, esta comunidad de emprendedores que hemos ido formando desde ya hace un tiempo. Y desde ya les agradecemos a quienes nos han escrito a comunidadpyme.com para darnos todo tipo de ideas, propuestas de emprendimiento que quieren llevar en nuestro programa. Ojalá nos puedan seguir escribiendo y nos sigamos comunicando por esa vía. A continuación vamos a comenzar en este capítulo que no solamente va a tener un emprendimiento muy, pero muy valorable porque su esencia es muy noble, lo van a conocer a continuación, pero además va a haber otro entrevistado que le va a entregar mucha información útil a aquellos emprendimientos que les cuesta un poco el papeleo, ¿no? que es mucho en las PYMEs de nuestro país. Bueno, esto es una buena alternativa. A continuación comienza Comunidad PYME, no se vayan. Muy bien, es este el primer entrevistado de este capítulo, pero son dos entrevistados, ustedes lo pueden ver en pantalla, es más que claro, está Pato y Rodrigo, ellos son parte de Todo Junto. Pato Sobre Ruedas, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿todo bien? Gracias. Bien, bien, aquí estamos, muy bien. Gracias. Qué bien, bajo el calor del verano de nuestro país. Oye, muchachos, bueno, el emprendimiento de ustedes, Pato Sobre Ruedas, es un emprendimiento bien específico porque apunta a personas que viven una situación de discapacidad, que tienen movilidad reducida y que necesitan, es fundamental para esas personas una silla de ruedas, y ustedes trabajan con eso precisamente. ¿Cómo se les ocurrió volcarse a eso como un desarrollo laboral para ustedes? Bueno, te cuento un poquito, esto nació por iniciativa propia, por necesidad propia, porque como Rodrigo y yo andamos en silla de ruedas, yo partí con el tema de Pato Sobre Ruedas, por necesidad, y así empezamos a ver el tema también de la necesidad de los padres, y ahí es donde nosotros logramos este emprendimiento social, y donde tiene cuatro pilares fundamentales que lo va a comentar Rodrigo acá, de Pato Sobre Ruedas, que son muy importantes estos pilares. Claro, en este caso, dentro de los pilares o ejes, como digamos, como una silla de ruedas, en este caso, tenemos el tema del servicio técnico, el repuesto, está también lo que es la capacitación, y también lo que es importante, el reciclaje y restauración de la silla de ruedas. O sea, eso como fundamental en Pato Sobre Ruedas, buscamos también el darle una segunda vida a una silla de ruedas, así que invitamos también a la grande marca o a quien también tenga alguna silla de ruedas en desuso, o el que esté, de repente, haciendo espacio en su casa y quiera entregarla y dejarla para que alguien también la quiera reutilizar, se puede contactar con nosotros después, a través de nuestra página, y nosotros darle una segunda vida, y poder entregársela a la persona que realmente la necesita, y darle una segunda vida. También eso supone importante hacer el reciclaje. Sí, eso es, sobre todo en los tiempos de hoy, ¿no? Es fundamental, es súper noble, que Pato Sobre Ruedas ponga el ojo y ponga su trabajo también en darle una reutilización a muchas sillas de ruedas, que, bueno, ustedes saben mejor que nadie, algunas quizás son dadas de baja, cuando pueden revivir todavía, tienen para un tiempo más. Muchachos, ¿ustedes desde toda la vida, o desde hace algunos años, hace un tiempo, en silla de ruedas, se han tenido que desplazar? ¿Cómo es la experiencia de cada uno? Yo, mira, yo por mi discapacidad congénita, yo a 13 años comencé a utilizar sillas de manera permanente. Lo mío desde los inicios hasta los 13 años era transitorio. Luego eso se volvió permanente, y como te digo, ahí se conoció un mundo diferente, un mundo muy bonito, donde uno puede crear y puede entender la vida del otro desde una perspectiva de un metro veinte, un metro venta, en que uno mira todo este horizonte de otra manera. Es realmente bonito, y por eso nosotros nos encargamos de este servicio de reparación y mantenimiento de sillas de ruedas, en realidad, porque sabemos la necesidad de las personas. ¿También en tu caso, Rodrigo? En el caso mío, lo mío no es congénito, lo mío ha adquirido, o sea, yo tuve un accidente medular, bueno, que hay en silla de ruedas, he tenido un accidente, por lo tanto, lo mío, la perspectiva es distinta, yo caminé, salí, corrí, y todo, lo cual no significa que en el fondo no tenga la misma sensibilidad, digamos, de no saber qué es lo que requiere una persona también, o qué es lo que la otra persona del otro lado no requiere, digamos, así que en este caso tengo las dos miradas, digamos, entonces sé lo que es del otro lado de la vereda también el tema. ¿Y eso fue a qué edad, Rodrigo? A los 17 años, 17 y 18 años, o sea, una edad súper compleja. Perfecto. ¿Por qué le pregunto esto? Yo se lo pregunto porque quería saber si ustedes laboralmente habían tenido antes algo que ver con esto que están haciendo hoy, se habían dedicado a otras áreas, veo que desde el inicio del desarrollo laboral de las personas ustedes han estado sobre una silla de ruedas. ¿Ustedes se dedicaron a otro tipo de empleos antes? O sea, en el caso mío sí, yo tengo tres profesiones en el fondo, estudié incluso en el área de telecomunicaciones, tengo testículos, en el área administrativa, y también soy ingeniero comercial, entonces tengo universitario, entonces en el fondo igual uno sigue escalando y sigue creciendo, y lo que me motiva y me lleva es trabajar en el área más de emprendimiento y más de apoyo también hacia mis pares, en conjunto con mi amigo que es Patricio, es poder apoyar y ayudar también a las personas con discapacidad y poder llegar a entregar a las personas el poder moverse y que no tengan problemas inconvenientes como lo tuvo en algún momento Patricio o como lo tuve yo en algún minuto, porque de verdad antiguamente el tema era mucho pero mucho más complejo, sin embargo igual hoy hay problemas, o sea, igual el tema hoy quizás no tanto pero igual hay, entonces antiguamente era más complicado. Pato, bueno, a ti te conocí yo personalmente cuando vi el reportaje que precisamente hizo Televisión Noticias hace no mucho, y en ese reportaje ustedes mencionaban que aparentemente trabajaban con algunas municipalidades también, que tienen problemas implementados. Mira, correcto, nosotros tenemos varias alianzas, hoy en día tenemos alianzas con marcas importantes de sillas de ruedas, que cumplen de sillas de ruedas, también tenemos alianzas importantes con universidades, con municipalidades, y dentro de eso nosotros también incitamos, invitamos a las personas, tanto público como en el área privada, que se sigan uniendo a este proyecto, porque este proyecto es muy lindo, o sea, yo también hago clases en la Universidad de Santiago, soy docente de la carrera de Terraria Ocupacional, y ahí es donde nosotros les hablamos, les conversamos, y incitamos a que conozcan la realidad de la discapacidad, o sea, nosotros movemos y vemos esta sensación de la persona con discapacidad sobre un derecho, más que algo que sea necesario, debe ser un derecho para todos, debe ser algo que realmente sirva y quede como experiencia que nosotros estamos logrando, lograr esas conexiones con la entidad pública, para lograr que todas las personas puedan acceder de forma a precios justos, incluso gratuitas, como lo hacemos con la Municipalidad de Zoronavia, que van a hacer este servicio, en realidad nosotros apelamos a eso. Además, esa capacitación que hemos tenido, o bien, porque hemos estado, de hecho, en Estados Unidos, también capacitándonos con Bookcam, en Silicon Valley, y hemos visto también otras realidades en Estados Unidos, en San Francisco, en diferentes lados. Bueno, gracias también a Cajaloate, también, que también nos ganamos un concurso, también, con ellos, y hemos estado bien, con mentores, también. Entonces, de verdad, han creído en el proyecto, y de verdad, estamos muy agradecidos. Entonces, se espera que sigan creyendo, y así como nosotros, como emprendedores, también, a otros que también estén creciendo, también los puedan apoyar, y los puedan ayudar. O sea, esa es la idea. Nosotros también tenemos otro proyecto, también, de una aplicación, que también tiene relación, con esto mismo. Entonces, también estamos, también, metiendo fuerza y motor. Vamos a estar en Lollapalooza, también, si es que se hace en noviembre, ya estamos confirmados, también, en tema de, de como, mantención, y servicio, y temas para, la gente que esté en el, en el lugar, que vaya en su silla de rueda, también vamos a estar ahí, o con un stand. Entonces, estamos full también. Entonces, eso es importante, que apoyen, que apoyen, que la empresa también apoyen, a los emprendedores. Eso es súper importante. Sí, es súper importante, tomando en cuenta, que todavía uno llega, a empresas, instituciones, edificios, donde los accesos no existen, todavía, y estamos hablando, ya del año 2021, es un tema, que ya está sumamente conversado, y planteado, pero, que no está todavía, del todo resuelto. Muchachos, yo les quería preguntar también, por las formas de contacto, de Pato Sobre Ruedas, porque, seguramente, ojalá, este programa lo esté viendo, alguien que tenía, una necesidad, de poder reparar su silla de rueda, y ustedes son una solución perfecta. ¿Cómo los pueden contactar? Bueno, los contactos, los canales de contacto, son por las redes sociales, y la página web, que es todo, es Pato Sobre Ruedas, arroba Pato Sobre Ruedas, arroba Pato Sobre Ruedas, y la página web, www.patosobreruedas.cl, y ahí pueden encontrar, toda la información, de contacto, el WhatsApp, el correo electrónico, y ahí ustedes van a encontrar, también promociones, los productos, que nosotros vendemos, y también los servicios, que entregamos, ahí van a poder, en patosobreruedas.cl, encontrar todas las informaciones. Perfecto, Rodrigo, y bueno, tú mencionaste algo, de un proyecto, que tienen con desarrollar, una aplicación, ustedes, además, de entender, el foco actual, de reutilizar, de darle una nueva vida, a implementos, sea lo que sea, además, han tenido la visión, de poder buscar, nuevos modelos de negocio, bueno, en virtud de tu experiencia, profesional, de tus carreras, que has estudiado, tú nos decías, bueno, me imagino que por ahí va, han entendido que también, ustedes son un emprendimiento, se lo toman en serio, y ven, y buscan nuevos modelos de negocio, para seguir creciendo, ¿no? Exacto, la idea es expandirse, ¿no? Nuestro, nuestro objetivo inicial, es poder expandir nuevas regiones, con esta aplicación, hacer un estilo, todos toman como modelo Uber, ¿cierto? Sí, eso ya es parte de, en la aplicación sería algo similar, ¿cierto? Con franquicias en diferentes lados, entonces, la persona va, hace la, iniciar la aplicación, y de esa forma, puedo llegar a nuestro, como servicio, y como aplicación, y llega, que a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, en viaje, fuera de Chile, donde, he tenido un problema, con mi silla de ruedas, y me ha tocado, en años, ¿qué hago? Mi rueda está mala, he tenido que, de repente, no sé, pedir ayuda a un externo, para que me solucione algo, y la aeronínea, no se hace cargo, entonces, esa es la idea, ¿cómo no existió un pato sobre ruedas, para que llegara al aeropuerto, y me cambiara la rueda? O sea, algo así, o sea, que pato sobre ruedas, crezca de tal forma, de que, oye, en Colombia, va, llegó pato sobre ruedas, con una moto, cambió la rueda, y me solucionó el problema, no importa lo que costó, pero me solucionó el problema, eso es lo que nosotros buscan, lograr el match, así que, claro, si un inversionista, aprovechemos, aprovechemos, ojalá que, ojalá que así, así surja, pato, Rodrigo, muchas gracias, por ser parte de Comunidad PYME, a través de, todo junto, insisto, pato sobre ruedas, y también, es muy noble, lo quiero volver a destacar, el tema de que ya tengan la visión, puesta, no solamente en brindarle un servicio, fundamental, a personas que, tienen, una, una situación de discapacidad, que enfrentan eso, sino que también, más con, con el foco bien puesto, en la reutilización, que, de implementos que muchas veces, están en dados de baja, y que podrían perfectamente, resistir un poco más, así que, muy noble, el emprendimiento de usted, muchas gracias por ser parte de Comunidad PYME, y un gusto darle difusión, a lo que hace, pato sobre ruedas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Javier, y como dice el lema de pato sobre ruedas, junto a ti, para que no te detengas. Eso, exacto, junto a ti, para que no te detengas, muchas gracias. Bien, bueno, seguimos en, Comunidad PYME, y hemos hablado mucho, en otros capítulos, de, como las PYME, las MIPYME, también van digitalizando sus procesos, pero bueno, hay procesos que son, inevitable, y que, no, muchas veces van de la mano, con, con el desarrollo digital, de nuestra sociedad actual. Bueno, acá hay una alternativa perfecta, y estamos con, Rodrigo Murtara, él es, creyente general, de, de Papeliza. ¿Cómo estás Rodrigo? Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, estamos muy bien, y muy contentos, enfrentando este 2021, Eso, que sea un año, al menos en, en campos laborales, que sea un año más normal, ¿no? Que, que se reactive, el empleo que es muy necesario, para las familias chilenas. Rodrigo, bueno, cuéntanos un poco, pensemos en, despapeliza primero, pero vamos desarrollando lo que hace Legale, que es, a lo que nos convoca, pero, es necesario entender, cómo se origina Legale, ¿no? Por supuesto, bueno, despapeliza, es una empresa que se dedica a eliminar el papel de los procesos de las empresas, y trabajamos hace ya mucho tiempo en despapelizar los procesos de las empresas, tales como los ingresos a las clínicas, tales como las matrículas electrónicas, de los colegios, de los institutos, de las universidades, todos los procesos de compra, de grandes corporaciones, procesos de venta, todos los procesos de abastecimiento, todo eso puede ser hoy día digital, ¿cierto? Y las grandes compañías, y las grandes corporaciones, tienen acceso a empresas como Despapeliza, que con software de última generación, y con plataformas de despapelización, acompañado de soluciones de firma, le pueden dar esta solución a estas grandes corporaciones. Y hemos visto, en carne propia, hemos visto cómo estas grandes corporaciones y estas empresas importantes de Chile, se ven beneficiadas producto de la agilidad que les genera el despapelizarse. Y entonces ahí nos hicimos la pregunta hace exactamente dos años atrás, y nos dijimos, ¿cómo podríamos lograr traspasar esta eficiencia, esta experiencia de vida que han tenido las empresas grandes en digitalizarse y en despapelizarse? ¿Cómo podríamos traspasar esa experiencia a las pymes y a las mipes de Chile, que son tan importantes para competir y para generar trabajo en nuestro país? Y es de ahí en que nace la idea de generar una plataforma que de una u otra manera hiciera lo esencial, pero a costos acotados con el fin de que fuera asequible para las pymes y las mipes. Y de ahí nace Legale. Legale nace el 16 de noviembre del 2020, en que hoy día ya tiene clientes mipes y clientes pymes, y que te permite fundamentalmente hacer los tres procesos más importantes y más esenciales para una empresa pequeña y mediana. La primera es la gestión del documento. La segunda es la organización del documento, que no es lo mismo. Y la tercera es la firma. Cuando tú y yo queremos firmar un documento, nos tenemos que poner de acuerdo qué documento vamos a firmar y quién lo firma primero. Todo eso es la organización del documento. Luego, cuando nosotros gestionamos el documento, es cuando yo necesito guardarlo y almacenarlo en un lugar seguro. Y finalmente nosotros nos vamos a poner de acuerdo en firmar el documento. Entonces, digamos que Legale organiza, firma y gestiona documentos electrónicos. Perfecto. Estamos hablando con Rodrigo Murtara. Él es gerente general de Papeliza y nos está explicando un poco en qué consiste entonces Legale. Porque era importante hacer esta aclaración, Rodrigo, sobre cómo surge entonces Legale. Pensando en los problemas que, en virtud de la experiencia de ustedes, se puede enfrentar un emprendedor en el campo digital, por ejemplo. Estamos hablando de qué tipo de problemas y cómo puede solucionarlo a través de Legale. Perfecto. Es una muy buena pregunta porque, nuevamente voy a ir a los tres pilares. Hay tres pilares que son los fundamentales temas en que las PYME y las MIPES se ven atrapadas con el papel. La primera son todos sus contratos con clientes finales. Significa contrato con clientes, las áreas comerciales. Luego, las áreas de aprovisionamiento o áreas de compra, ¿cierto? Con sus proveedores, los contratos con proveedores. Y el tercer tipo de contrato son los contratos laborales, los contratos con sus propios empleados. Entonces tú, con una herramienta como Legale, puedes hoy día administrar y firmar y administrar en documento electrónico, tanto los contratos con tus clientes, los contratos con tus proveedores y los contratos con tus trabajadores. Contratos de trabajo, anexos, solicitudes de vacaciones. Todo el proceso de recurso humano también lo puedes llevar en digital, con documento digital y con firma digital, debido a que despapeliza ilegales. Cuenta con la certificación y la acreditación de la dirección del trabajo para tener tanto el documento, contrato de trabajo, anexos, solicitudes de vacaciones, todos los documentos de recursos humanos en digital. Claro, porque esos son todos problemas que las grandes compañías tienen a grandes equipos detrás dedicados puntualmente a solucionar ese tipo de problemas. Pero un emprendedor o una MIPE o una PYME no cuenta con ese recurso humano tan grande como para poder solucionar ese tipo de problemas. Por supuesto, mira qué importante el punto que me mencionas, porque precisamente nosotros tenemos clientes que son clientes grandes que se dedican al outsourcing, al negocio de tercerización de personal. Y mediante nuestras plataformas de despapeliza administran absolutamente todos los procesos de su empresa. Miles de contratos al ME, miles de finiquitos al ME, miles de solicitudes de vacaciones, etc. Pero entonces las PYME y las MIPE no tenían el acceso por costo de contar con soluciones de ese tipo. Y entonces nuestro desafío era sacar una plataforma, desarrollar una plataforma que de otra manera emparejara la cancha, de otra manera democratizara el concepto de la transformación digital y le pudiéramos dar herramientas a las PYME y a las MIPE para poder competir en estos mercados que hoy día son cada día más exigentes, sobre todo en tiempos en que para hoy día todo es inmediato, todo es para ayer. Y por lo tanto tú te imaginarás lo que significa mandar una orden de compra a Arica o a Antofagasta, o contratar a alguien a distancia, mandarlo por X empresa de transfer, de correos privados, ¿cierto? Y entonces con Despapeliza, mediante la solución legal, tú puedes perfectamente firmar en un día, en dos horas, un documento o un contrato de trabajo con un colaborador que esté en Arica, en Punta Arena, en Puerto Montt o donde sea, o en el extranjero. Claro, ojo con los emprendedores que nos están viendo porque aquí pueden encontrar una solución que les va a entregar no solamente esta opción de la firma virtual, sino que también con ello van a poder optimizar sus tiempos, van a poder dedicar ese mismo tiempo a las labores más netamente productivas y operativas, por así decirlo. Eso es una virtud, ¿no? Quizás es una virtud que se va dando por sí sola, pero es una virtud el que las pymes puedan obtener o trabajar con todo su tiempo dedicado netamente a las labores operativas y no también a estas labores que suelen ser algunas engorrosas cuando se hacen de manera presencial. De todas maneras, fíjate que nosotros el mayor efecto, el efecto más positivo que hemos visto con las soluciones con grandes corporaciones ha sido la agilidad que generan estas grandes corporaciones y es eso lo que hemos querido tratar de imprimirle a las pymes y a las MIPES de Chile. Que de otra manera puedan ser más ágiles, más inmediatas y que producto de eso puedan estar más preocupadas del core de su negocio, ¿cierto? Esto de, en realidad, del negocio como tal y no de la burocracia de los documentos. Fíjate que un porcentaje importantísimo de las multas que pasa la dirección del trabajo no son porque las empresas no cumplan la legislación laboral, sino que es porque no la tienen debidamente ordenada. Con una herramienta como Legale, tú puedes tener en acceso inmediato desde tu teléfono, desde tu tablet o desde tu computador, acceso a todos los contratos de trabajo de tus empleados o acceso a todas las solicitudes de vacaciones o acceso a todos los contratos de tus proveedores o de tus clientes de manera instantánea, con el fin de que de otra manera todo esto engorroso que significa guardar carpetas, archivar en archivadores y tener un cardich con una solución como Legale desaparece para las pymes. Para nosotros es tremendamente importante este aporte que estamos imprimiendo a las pymes y a las MIPES de Chile porque, en realidad, esta es una realidad que está ocurriendo para toda Latinoamérica. O sea, hoy día contar con soluciones como esta son tremendamente valiosas porque lo que tenemos que hacer es apoyar en todo sentido a este segmento de empresas porque dan un nivel de empleabilidad muy importante para la economía del país. Y, por lo tanto, nosotros somos nosotros, sino que debiéramos ser muchos los que debiéramos estar preocupados de generarle valor a estos segmentos de empresas. Claro que sí. Rodrigo Mortara, entonces, finalmente, ¿cómo la gente se puede acercar a Legale para poder cotizar y saber los planes y, en definitiva, ser un cliente y tener una alianza ahí con Legale? Mira, esto es lo más entretenido porque, además de todo lo que hemos conversado, de la agilidad, de los tiempos, estamos hablando de una plataforma que tiene para Chile un costo de 24.990 pesos al año. O sea, una PYME o una MIPE que nace hoy día puede nacer en digital 100% por 24.900 pesos al año, ¿cierto? Más el costo de las firmas, pero estamos hablando de costos muy bajos en que tú puedes nacer en digital desde el inicio, ¿cierto? Y eso significa una tremenda ventaja comparativamente con las empresas que han tenido que hacer la transformación digital y transformarse a digital luego del papel. Nos pueden encontrar en www.legale.cl en donde están nuestros tutoriales, nuestros videos, están las diferentes soluciones que te presenta Legale como tal y lo más simpático de todo esto es que todo esto es en ambiente de nube, por lo tanto, tú puedes tener acceso a nuestra plataforma desde tu celular, desde tu tablet o desde tu computador, ¿cierto? de una manera muy ágil, muy simple. Hemos tratado y hemos trabajado muchísimo. Gran parte de las horas que hemos trabajado en el desarrollo de esta plataforma ha sido para hacerla simple, para hacerla fácil, para hacerla liviana con el fin de que esto no sea algo complejo para las PYMES, sino que sea realmente un aporte para ellos. Muchas gracias, Rodrigo, por esta información y por ser parte también de Comunidad PYME. Muchas gracias por habernos dedicado un tiempo. Que estén muy bien y que sea un excelente año. Muchas gracias a ti, Javier, y disponible a apoyar siempre a este segmento de empresas que, como lo dije anteriormente, son tan importantes para reactivar la economía de nuestro país. Un gran abrazo y un excelente 2021. Exactamente lo mismo para ti. Muchas gracias. Bien, de esta forma se nos fue un capítulo más de Comunidad de PYME. Muy agradecidos estamos de que nos hayan acompañado y ojalá que puedan compartir también esta publicación en sus redes sociales para que se vaya ampliando entonces esta comunidad que hemos ido formando aquí, precisamente en Comunidad PYME. Los invitamos a que nos sigan escribiendo a nuestro correo electrónico comunidadpymarobatarner.com y como siempre, como cada final de capítulo, les vamos a presentar a continuación algunos emprendimientos que queremos destacar a ustedes. A continuación, por ejemplo, Mosa y Color Joyas. Así se llama, Mosa y Color.joyas en Instagram. Ustedes lo pueden encontrar simplemente si le escriben Mosa y Color. Se escribe Mosa Y Color. Ahí pueden encontrar joyas que son delicadas y dedicadas. Son totalmente personalizadas y hechas especialmente al pedido del consumidor y la consumidora. Así que atención con eso. Si es que tiene un regalo, es una muy buena alternativa. Y otra excelente alternativa es Food Play Chile. Todo junto, así se llama, Food Play Chile en Instagram también, donde se puede desarrollar las actividades físicas, las actividades deportivas de los niños, de los más chicos, pero siempre pensando en su entretenimiento y en su desarrollo, no en su competencia. Son tres tipos de clases, pueden ser incluso en sus casas o en parques, hay de todo. Así que con estos dos emprendimientos destacados de esta semana, nos despedimos y nos encontramos, por supuesto, la próxima semana. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!